La Habana, pero residente de Cancún, Quintana Roo. La rola, la tiene Galvis, tiro a los chistes. Out en primera, qué jugada de Freddy Galvis. Qué jugada de Freddy Galvis para quitarse el sombrero, para reconocerla y nada que reprocharle a Albert Lara. Hizo otro buen contacto, la pelota iba al hueco entre tercera y Jordi, el recorrido perfecto de Galvis. Ahí atrapa y luego el salto, marca registrada a los Derek Sanderson, el tiro llega a tiempo al Newman de Rangel Ravelo y colocan fuera a Albert Lara por la vía 63. Jugada de asterisco, este es el nivel que se juega en Liga Mexicana, Vanessa. Sin duda alguna, jugada de asterisco y es que lo que nos acaba de regalar Freddy Galvis es impresionante.